Gracias por este nuevo contacto en el que, como les había prometido, tengo el honor de conversar con la doctora en Ciencias Filosóficas, Eloisa Carrera Barona, directora del Archivo y Casa Museo Armando Hart Dávalos de La Habana. Gracias por acompañarnos, Eloisa. Bueno, muchas gracias a ustedes. Acaba de impartir ahora mismo la conferencia inaugural del Congreso Iberoamericano de Pensamiento de esta 29ª edición de la Fiesta de la Cultura Iberoamericana. ¿Cómo ser consecuentes con el legado de Har Artífice, entre otros logros, de esta fiesta multicultural que estamos desarrollando? Lo primero que deseo es agradecer a las autoridades del partido, del gobierno del Estado, obviamente de la Dirección de Cultura y al Comité Organizador de Excelencia de esta 29ª fiesta de la cultura iberoamericana en Holguín, porque en las condiciones que está nuestra Padre haber logrado gestar un evento de esta naturaleza con este nivel de participación y de excelencia es una maravilla y es ahí donde los cubanos han demostrado que cuando queremos podemos todo y lo podemos hacer. Así que, en primer lugar, las gracias con toda mi humildad y mi corazón a este comité organizador que lo ha dado todo, un desroche total de energía y de esfuerzo para hacerlo. Este es un sueño cumplido dejar, ¿verdad? Sí, sí. Y el legado de Armando, que tú me preguntas, también me siento muy feliz por ello, porque ellos no han dejado morir ese legado, pero cuando el golpe de Estado de Batista, en aquella fecha ya, tan atrás del 10 de marzo de 1952, Armando dijo una frase que yo no he olvidado nunca, que no se puede olvidar. Para mí todo comenzó como una cuestión de carácter moral. Imagínate el peso que tuvo la ética o lo ético-moral a lo largo de toda la vida y en la lucha insurreccional. Y eso yo pienso que es lo más importante para decírtelo rápidamente. Lo que no podemos dejar morir ni en esta fiesta ni el pueblo cubano para que la revolución siga adelante es la defensa de la patria por la vía de la defensa ético-moral de lo que significa este proyecto que Fidel nos legó en nombre del apóstol cubano José Martí de toda nuestra historia. Muchas gracias, doctora, por brindarnos estos pormenores y también por ser una ferviente defensora de la obra de Armando Ojar, un martiano y también un defensor por excelencia de la cultura cubana. En próximas emisiones le seguiremos brindando detalles sobre todo lo que acontece en esta 29ª edición de la cultura iberoamericana. Ahora devolvemos cámaras y micrófonos hacia el estudio.